Ayer te vi, lucías linda como siempre Y mismo dije que desde que te conocí sin duda me cambió la fe Y ahora en la radio suena la canción que un día te dediqué Ojalá la estés oyendo, de que si no me puedo detener Ven y arrancame el alma a besos Y descubrime sin libertarme La vida en todos mis sueños Y así no podré despertarme No existe una batalla si no es de saber la combatir No existen ilusiones si no es nunca de los sueños No detengo el momento ni el riesgo de que esto se acabe De mi parte nunca habrá problema, prometo mirarte Cuando ayer te vi, sentí todo al revés Cuando ayer te vi, hiciste el cambio de color Cuando ayer te vi, no hay ganas de pensar en ti De pensar en ti Y eso suena nuestra canción Ojalá me estés oyendo, de que si no me puedo detener Nando Torres, Iván el peligroso Vive Sacramento, Javierito, Javierito, jalo Liria, arte y Hernando Iunio Ojalá me estés oyendo, de que si no me puedo detener Ven y arrancame el alma a besos Y descubrime sin libertarme La pilla en todos mis sueños Y así no podré despertarme Cuando ayer te di Sentí todo al revés Cuando ayer te di Limpie el cambio de color Cuando ayer te di Yo voy a pensar en ti Yo voy a pensar en ti Y así suena nuestra canción Ojalá me estén subiendo Y así no me puedo detener DJ Krippian Alvarito Canoler Brian David Anima Patera No te preocupes que aquí estoy yo Luis de Lavo Touchdown Tus ojos me dominan Esas boquitas y ese cuerpo me fascinan Cuando te veo el corazón se me acelera Voy a cuidar de ti por mi no hay problema Nena Tus ojos me dominan Esas boquitas y ese cuerpo me fascinan Cuando te veo el corazón se me acelera Voy a cuidar de ti por mi no hay problema Nena Tus ojos me dominan Esas boquitas y ese cuerpo me fascinan Cuando te veo el corazón se me acelera Voy a cuidar de ti por mi no hay problema Nena Y arráncame el alma a besos Descúbreme sin libertarme La brilla en todos mis sueños Y así no poder despertarme Monomaster, Arturo, guitarra Tus ojos me dominan Esa boquita y ese cuerpo me fascinan Cuando te veo el corazón se me aceleran Voy a cuidar de ti por mí, no hay problema, nena Tus ojos me dominan Esa boquita y ese cuerpo me fascinan Cuando te veo el corazón se me aceleran Voy a cuidar de ti por mí, no hay problema, nena Cuando ayer te vi Se quitó todo al revés Cuando ayer te vi Triste el cambio de color Cuando ayer te vi No dejes de pensar en ti De pensar en ti Y eso suena nuestra canción Hogar a mi intenso y alto Desde si no me puedo detener ¡SUSBIE! Hoy en día ¡GRAFlU! Música Gracias por ver el video